Aquí en el país fueron seis horas de reunión entre el presidente Piñera y los líderes de Renovación Nacional y de la UDI. El mandatario hizo un llamado a atención tras las públicas diferencias que incluso gatillaron rumores de un cambio de gabinete. Tras la extensa cita, el mensaje del presidente fue claro, mejorar la coordinación dentro de la alianza. Eran las diez de la mañana y tanto el senador como el diputado hacían caso omiso a las recomendaciones del presidente. Siento que necesitamos más unidad y menos divisiones. Un cara a cara que se dio antes del inicio del comité político. Y René disparaba sus dardos en contra de los parlamentarios de la UDI que firmaron una carta con críticas al manejo político de la moneda y que publicaron en la prensa. Claramente digo que las lealtades y los compromisos se notan en los tiempos difíciles. Más que quejarse, como lo hacen algunos, hay que corregir y evitar los errores. Amnesia post comité político que incluso sellaron con un café de la unidad. Fue la antesala de otra reunión que duró seis horas con el presidente, dicen golpeando la mesa, un tirón de orejas para el oficialismo que se cuadró con el mandatario. A este gobierno es indispensable por el bien de los chilenos que le vaya bien. Revisar las formas de coordinación para hacerlo mejor. Es la esquiva unidad un concepto que también se le pidió a la concertación. Para bailar tango se requiere de dos. No tenemos interlocutores en el gobierno, más que ministros son activistas. De los líos internos a una relación que se intenta manejar entre algodones, Ollanta Humala ganó las elecciones en Perú. Una victoria que se analiza desde Santiago de la manera más diplomática. Y esperamos poder llevar adelante y estamos seguros que así va a ser una buena relación con el nuevo presidente electo del Perú. Fue el retorno de Piñera a la moneda con Humala en el horizonte y ordenando las cartas de un naipe que se le desordenó mientras estuvo de vacaciones.